Estamos hoy junto a Fernando Tello, arquitecto, orador, declamador. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Yo pienso que es un privilegio para nuestro cantón, para Biblian, recibir una visita cálida de nuestros compañeros de la provincia. Más que nada se hace cálida cuando tocamos el tema cultural. Bienvenidos, Cristóbal, a sus órdenes. Gracias. Fernando, arquitecto de profesión, orador, declamador. ¿Cómo nació este apego, este encuentro, ese cariño al arte, a la cultura, Fernando? Cuéntenos. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, una de las manifestaciones de la cultura, como hace un momento conversábamos, una de las manifestaciones de la cultura es la arquitectura. Otra es la pintura, otra es la escultura. Yo pienso que, al considerarse como parte de estas manifestaciones culturales de la arquitectura, se encamina al hecho de que, en una edificación que puede ser patrimonial o puede ser republicana, se van quedando los etos de la ciudadanía que vivió ese entonces, ese presente. En un simple portal se puede contar un libro entero. Por un simple podio, por unas columnas que dejen una galería pública al frente, se puede entender qué es lo que la gente en ese instante de su vida acostumbraba a hacer. Entonces, yo pienso que, a temprana edad, este bichito, en el mejor de los sentidos, del empoderarnos de alguna forma o conocer un poco más la realidad de nuestras ciudades, fue metiéndose en este servidor. Fernando Tello, alguna vez escuchó una frase que me marcó. Esa frase decía que la arquitectura es una forma de hacer poesía. Entonces, bueno, yo me motivé y empecé también a escribir. En ese momento y en ese sentir de la escritura, le cuento que fui descubriendo muchísimos aspectos importantes. Fui descubriendo cómo un ser humano puede proyectar esa esencia, ese sentimiento, ese latido dentro de un papel. Y cuando usted empieza a escribir y empieza a leer esos manuscritos y encuentra eco en la ciudadanía, en sus amigos, en sus amigas y luego en personas que les gusta también la escritura, usted empieza a repetir esas frases que sacó de su interior y las empieza a pronunciar con énfasis, empiezan a convertirse en una oratoria. Y cuando usted continúa ese camino y cuando le da la oportunidad a su ser de encontrar, porque todos, absolutamente todos, tienen ese potencial, de encontrar ese camino, créame, empieza a encontrar ya el sendero de la declamación. La oratoria es el arte vertical, como una fuente. El arte de hablar. De hablar. Es como una fuente que emana verticalmente. La oratoria es el arte que en una de sus máximas expresiones la hemos visto a José María Velasco Ibarra, quien, como un pequeño paréntesis, fue el gestor de la cantonización de Biblia. Entonces, vea usted, Velasco Ibarra era un hombre que decía denme un balcón y seré presidente. Así es. Pero él no se movía de lado a lado en el balcón. Él hacía oratoria. Él era vertical y claro, con su mano, con su pulgar, con su índice levantado. Y por otra parte, ya luego empieza este género de la literatura a desarrollarse y hoy uno de los grandes componentes también es la declamación. La declamación incluye muchas otras manifestaciones culturales. Usted ya se hace dueño del escenario. Ya no se queda en un sitio. En la declamación usted puede agacharse, levantarse, contraerse, hacerle sentir al auditorio su alegría, su dolor, su énfasis, su motivación. Puede hacerse acompañar de la danza, del teatro. Por ello la pasión y más que nada me he mantenido dentro de esa rama, mi estimado Cristóbal, porque a decir de este servidor, una de las cosas más importantes es verles a nuestros jóvenes, a nuestros niños, dando sus primeros pasos dentro de este maravilloso género. Los jóvenes y los niños tienen un potencial de asimilación y de aprendizaje de letras que usted no me creería. Ellos son capaces de aprenderse textos de cinco, seis hojas. Yo pienso que a nuestros queridos padres de familia deberíamos en nuestra sociedad fomentarles, fomentarles ese nacer dentro de nuestros hijos esa pasión por la declamación y la oratoria. Y mucho más cuando el texto que ellos se están aprendiendo corresponde, puede ser, a la vida de un prohombre o de una lidereza o puede ser a una gesta histórica de nuestra tierra que tenemos muchas por supuesto, que tenemos muchas de una valía extraordinaria o alguna investigación nueva que tanta falta nos hace. Entonces, todo esto es fundamental. Yo pienso que con ese último llamado hacia los padres de familia para adquirir conciencia sobre el tema, pues yo le doy por respondida a esa pregunta, Cristóbal. Fernando, imagínate, participo en varios concursos de la escuela, tal vez del colegio, algunas experiencias que nos quisiera compartir. Bueno, le cuento, sí, sí, en realidad son importantes esos momentos, ¿no? Hemos vivido historias increíbles porque muchos de nuestros profesores ya no están con nosotros. habían personas con una extraordinaria fuerza vocal que quizás a nosotros nos influenciaron sin darnos cuenta. Personas que cuando nosotros al ser estudiantes recitábamos un verso tenían la elegancia para pararse y para caminar frente a los alumnos con coraje, con aplomo, con una elegancia que aquellos ojos de los que nos interesaba ese tipo de manifestaciones lo veíamos inalcanzable. Definitivamente veíamos en ellos un ejemplo tan distante de alcanzar e incluso llegábamos a pensar que por más que nosotros estábamos repitiendo el mismo texto no lo hacíamos así. No habían las videocámaras, no había quien nos grabara una presentación. Tengo en mi memoria fue la la investidura por por haber logrado el título de abanderado dentro de la escuela en donde me dieron unas tres hojas que tenía que agradecer a toda la gente entre ellos a mis padres. Yo veía que la gente empezaba a llorar y empezaba a sentirse identificada con el texto que me dieron. Eso fue hecho por doña Carmela Carvaca y no me va a creer cuando cuando muy niño yo empecé a sentir que las palabras que en ese momento yo decía estaban calando hondo. Estaban generando una reacción en un auditorio que era ajeno para mí. Wow. Y me daba cuenta de que el poder de la palabra podía ser algo maravilloso en la gente. Y empecé a acentuar más la voz y a dirigirme con más presteza hacia la gente y encontré que eso era bueno y que se podía hacer algo más. Por supuesto que fue el primer latido profundo que sentí que Fernando Otero sintió en su corazón en ese instante de mi vida. Luego le cuento que el colegio la adolescencia un poquito nos distanciaron de ese propósito. Nos dedicamos un tanto a la música hicimos un poco de de la algarabía que tiene la música la música genera encuentros con amigos con 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 amigas en la época en la que uno realmente disfruta de 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 un paseo disfruta de estar con ellos y esto de la música fue fue genial también una experiencia maravillosa tuvimos la oportunidad de ganar un concurso provincial y le teloneamos le teloneamos en Cuenca en esa época transas materia prima que estaba en auge tuvimos la suerte de de tocar antes que ellos en azogues en Cuenca en Cañar entonces pero yo todo le doy derecho a a la literatura porque cuando usted se para en un escenario a mí me tocaba ser de vocalista era la voz del grupo era la voz medio mala pero pero ya no había otro no había otro otro que que ese encuentro con el arte por eso yo valoro muchísimo la música sabemos lo lo complejo que es y bueno y todavía en los escenarios de nuestro querido Vivian en azogues cuando nos piden vamos y hacemos lo que podemos no o sea yo siempre digo nos rodeamos de personas muy valiosas de profesionales en la en la música y son ellos los que determinan si es que el material es para presentarlo o no entonces siempre ventajosamente nos han dicho no creo que sea por pura voluntad pero siempre nos han dicho está bien hagámoslo y presentémonos entonces hemos recibido el bueno el afecto de de la cálida ciudadanía de Vivian siempre con su voluntad de de respaldar más que nada un esfuerzo porque han habido momentos muy importantes en mi vida yo pienso que son los los trascendentales ganamos el concurso de poesía matovellana con con un niño de la escuela corazón de María ganamos con mi hija el concurso nacional con Damaris Tello con Daniel Tello con ellos habíamos ganado también un concurso nacional en Machala de poesía matovellana vea que que gentil que es este proceso porque usted al niño primero tiene que hacerle saber lo importante que es conocer al autor al escritor por supuesto y en este caso la vida de Julio María Matovelle un hombre que siendo asuayo fue abandonado por su madre junto a una valleta en una de las quebradas de Cuenca y Julio María Matovelle cuando tuvo uso de razón él no les criticó a los padres él dijo me declaro hijo del corazón de Jesús de Jesús y de la sagrada Virgen María y él inició una vida apegado a una campesina que le cuidó y a la vejez de ella pasó a manos de María Quinde otra campesina maravillosa que la historia le recuerda y cuando Julio María Matovelle tuvo siete años y entró a la iglesia de San Alfonso creo el dato no está claro él hizo un voto de castidad y le decía a su madre aquí celebraré mi primera misa y en el retablo de esta catedral te enterraré o sea con un aplomo y con una prestanza que usted no tiene idea y lo cumplió Julio María Matovelle lo cumplió y Julio María Matovelle ¿quién fue? fue congresista del Ecuador en dos ocasiones fue el mentor de la Virgen Alada del Panecillo fue el gestor de la Basílica del Voto Nacional que es la obra barroca más impresionante de América Latina Julio María Matovelle fue el que trajo a los oblatos y oblatas a todo el país a los salesianos del Colegio La Salle de Azovis el Colegio de las Oblatas de Biblian de Cuenca imagínese usted toda esa vida de un niño que fue abandonado en una quebrada hacer la poesía entonces eso es algo que realmente se mete en la vida de los seres humanos y he tenido la suerte ese es un logro muy sincero que llevo dentro el haber ganado un concurso internacional de poesía también wow que de poesía matovellana en donde tuvimos ese primer lugar entre ciudadanos no pertenecientes al clero y fue eso hace 5 años un reconocimiento que lo llevo muy dentro tuve la suerte de de presentar un un poema perfectamente rimado en base a todo lo que lo que las exigencias internacionales pedían entonces son momentos importantes que nos llevan a a guardar dentro de nuestro corazón ese recuerdo que nunca se va a ir regresemos en el tiempo y empecemos a tener como patrimonio principal en este caso de los biblianenses aquellas muestras de heroísmo que se dieron en Kashkai en Verde Loma en donde imagínese usted hay cosas que que parecen inauditas pero muchas ciudades hablan de independencia y en esas ciudades nunca se ha vertido sangre y en biblian que no tenemos una fecha de independencia no tenemos un 3 4 de noviembre pero biblian ha sido uno de los baluartes dentro de la independencia ya que aquí si se ha derramado sangre de valientes hombres y mujeres que estuvieron en pro de la libertad en esa época que se entregaron con armas picos con palas ante ejércitos que eran apertrechados realmente ya de personas que que habían sido duchos en el tema de las guerras por la independencia pero nuestra gente aprendió a defender con a pulso con sus armas a pulso como lo dice entonces que importante que nuestros niños se pongan dentro de esos espacios que vuelvan y reflexionen sobre el gran legado que tenemos pero las cosas no se quedan solo ahí en realidad a los niños tenemos que buscarles nuevas formas para llegar hacia ellos que vengan con ideas nuevas para que esas nuevas generaciones empiecen a disfrutar de nuestra historia bueno hay muchas cosas que quedan pendientes ¿no? al recorrer las parroquias nos vamos dando cuenta del inmenso legado que tenemos la cultura sobre todas las cosas la cultura debería y eso le dejo como un comentario debería propiciar en primer lugar el rescate de nuestras propias historias de nuestras propias experiencias ya sea dentro de la arquitectura ya sea dentro de la pintura ya sea dentro de la escultura y proyectémosle hacia un escenario que sea atractivo para los nuevos jóvenes para los nuevos niños de la patria porque si usted rescata nuestra música y no encuentra el camino que enganche al niño del siglo XXI no serviría de nada hacia el esfuerzo realizado y pues hay mucho por hablar en realidad hay tanto por hacer pienso que la cultura es la madre y parto parto de lo anterior la literatura es la madre de todas las carreras de las carreras numéricas de las carreras teóricas de las carreras técnicas si es que el ciudadano no insiste en una formación teórica que tome a la literatura como la madre a la lengua y literatura como la madre y el principio fundamental de todas de todas las materias pues yo pienso que el ciudadano no está en lo correcto por eso que ahora tenemos muchos profesionales que en cuanto tienen un título se creen completos se creen santos en el abismo y lastimosamente se deshacen y se desmoronan porque un título le debe servir a un ciudadano primero para aprender a respetar mucho más a sus congéneres para aprender a respetar mucho más a sus semejantes y si es que eso no lo hace una persona que ha estudiado no le sirvió de nada el estudio eso es porque no volvimos a la lengua a la literatura a nuestras materias básicas cívica historia geografía de ahí debe fortalecerse el niño y si no lo tiene pues lastimosamente se convierten en profesionales que no tienen los méritos que deberían la cultura general que no lo hacen que no lo hacen que no lo hacen Gracias por ver el video.